Muy bien, vamos a continuar nosotros en la actualidad. Quiero recordarles que ya falta muy poquitito para Semana Santa, ¿no es cierto?, para las Pascuas. Y justamente para estas Pascuas que ya están próximas a llegar, en cinco sentidos preparamos una gran variedad de huevos y de diseños. Encontrarás huevos en chocolate, amargo, semi-amargo, leche, blanco y combinados. Y quiero recordarles que también hay figuras como liebre, conejos, gallinas y ardillas. Nuestros huevos están hechos con la misma calidad de chocolate que los bombones. Deleitate en estas Pascuas con el mejor chocolate. Felices Pascuas para todos es el deseo de cinco sentidos. Estamos en 25 de mayo, 129, teléfono 452-141 de la cumbre. No lo olviden, entonces para las Pascuas, cinco sentidos, le ofrece lo mejor en huevos y diseños. Muy bien, vamos a continuar nosotros en la actualidad. Bueno, usted sabe que dábamos a conocer justamente en el comienzo de nuestro programa, creo que la noticia, ¿no es cierto?, eso es indudable, de las elecciones en la cumbre ya confirmado el 28 de junio. Hoy hubo una conferencia de prensa, justamente al mediodía, donde estuvo el intendente con gente de su gabinete, donde dio a conocer justamente el día, ¿no es cierto?, en que se llevarán a cabo las elecciones para elegir intendentes, concejales y tribunos en nuestra localidad. Oficina del señor intendente de la localidad de la cumbre, Carlos Alejandro Engel, se va a dar a conocer a través de una conferencia de prensa, hay medios de prensa locales, se va a dar la fecha de las próximas elecciones para el intendente de nuestra localidad. En unos minutos el intendente, junto con también funcionarios, secretarios directivos de esta municipalidad, han convocado, como les digo, una importante conferencia de prensa para dar principalmente la fecha de las elecciones 2015. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerles que estén hoy aquí, a los medios de prensa. Es para anunciar oficialmente la fecha de la convocatoria de elecciones municipales para nuestra localidad, para la localidad de la cumbre. Se deben hacer 90 días antes, hasta 90 días antes, con lo cual estamos convocando a elecciones el día 28 de junio de este año, del 2015. Son, como ustedes saben, 6 meses, hasta 6 meses, y con 90 días de anticipación. Ahora les vamos a dar una copia de los decretos a ustedes, a los presidentes de los partidos políticos oficializados en nuestra localidad y al juez de paz para que ya conforme la junta electoral municipal. Así que, de esta manera, queda oficializada la fecha del 28 de junio para las elecciones municipales. Lo que quiera preguntarme, acá, al respecto, acá estamos. ¿Por qué eligió esa fecha de 20 de junio? Porque en la fecha, te diría, nos pareció la más lógica, porque después ya en julio empezamos con vacaciones de invierno, todo el mes de vacaciones de invierno. Después de agosto ya está en las primarias y ya se trabaja para la elección nacional. La provincial no hay fecha. Y, como lo dije, quería, en un año electoral tan particular, separar totalmente la elección municipal, tanto de la provincial como de la nacional. Así que era la fecha que nos quedaba, sin molestar a lo que es comerciantes, hoteleros, en vacaciones de invierno, que van a estar abocados a eso particularmente. ¿Hay algún motivo para no juntar las elecciones locales con las provinciales y las nacionales? Es decisión del intendente. Ya otros intendentes, como Gana, me llamó hasta un año antes a elección. Con lo cual, de mi parte, insisto por todo este tema tan complicado y revolucionado que viene justamente y particularmente este año electoral de separarla. Teniendo en cuenta, intendente, que usted es precandidato también a intendente, por el vecinalismo que ya públicamente ya lo hizo conocer, el hecho de que sea anticipadamente a otros lugares, ¿es conveniente para su partido? No lo analizo desde ese punto de vista. Insisto, esto es el intendente tomando una decisión política como intendente de llamar a elecciones a tal fecha. Eso lo veremos después. De cualquier manera, hay muchos gobiernos municipales que están yendo, inclusive, mucho antes que nosotros. O sea, no es que nosotros estemos haciendo punta a un lanzamiento. Hay muchísimos gobiernos que ya van a estar en elecciones. De hecho, ya hay varios este fin de semana que viene. Y en el mes de junio, durante todo el mes de junio, hay muchos que yo sepan. Bueno, si... ¿Los secretarios están conformes con la misma decisión? Más que conforme. Sí, estimo que sí. Así que, bueno, referido a este tema, les agradezco mucho que estén acá. Ahora les voy a dar una copia del decreto a cada uno de ustedes para que lo difundan. Así es, de esta manera ya también queda todo oficializado y legalmente como corresponde. Así que, muchísimas gracias nuevamente por estar acá.